Hola, soy Andrea Ortiz, estudiante de Comunicación en la Universidad y creo que ahorita México es una sociedad muchísimo más avanzada en cuanto a tecnología. Creo que las personas han hecho conciencia en los beneficios que tiene cuidar el medio ambiente y gracias a eso estamos en una sociedad más preocupada por el cuidado de los árboles, el cuidado de los niños, la educación. Gracias a los avances tecnológicos ya hemos dejado atrás problemas de contaminación y muchas cosas que antes afectaban al medio ambiente y a la sociedad y no se daba cuenta de ello.